Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Vamos a hacer una prueba de audio. Denme un segundo, por favor. Probando, 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 dos, tres. Bueno, pues ahora vamos a subir esto a... Vamos a subir la liga de Facebook a Twitter. Un segundo. Hoy es Rosario por Tlaxcala. Rosario por Tlaxcala. A ver, un segundo. Tlaxcala. Aquí está. 2021. Ok. La escala. Ahí está. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Un segundo, un segundo. Paciencia para que también en Twitter quede. Le puse mayo aquí. Junio. Junio. Coma, 20, 21. Ahí está. Vamos a ver si estamos en YouTube también. Creo que sí, pero vamos a checar. Vamos a checar. 2, 3 probando. 1, 2, 3. Check, check. Está el volumen muy bajo. ¿Dónde le subimos aquí volumen? Vamos a ver si estamos en YouTube también. Ah, no. Está bien. Creo que sí, pero vamos a checarlo. Bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a bajar el volumen. Dejamos esto como monitor. Familia querida. Vamos a ver si no se desconecta como ayer, que estaba bien inspirado y estábamos hablando muy a gusto. Y de pronto se nos fue. Y yo seguí hablando por cinco minutos hasta que vi la pantalla congelada y dije, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver. Y después vi la pantalla congelada acá y el monitor de allá. No había señal. Nos fuimos cinco minutos, pero Dios nos escucha. ¿Cómo están? Estamos vivos. Demos gracias a Dios. Dios. Pero más importante que estar vivos, hay que estar vivos en el alma. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y claro que es muy importante, ¿no? La salud y siempre te deseo salud y que Dios nos concede una buena salud. Eso es importante. Pero ¿cuántas personas o cuántas veces gozamos de una salud increíble? Les cuento de mí, por ejemplo, yo a los 20 años tenía una salud increíble. Me la vivía en el gimnasio, dos horas en el gimnasio todos los días. Comía súper sano. Bueno, era súper deportista y pues gozaba de una salud increíble. Nunca me enfermaba de nada. Repito, hacía mucho ejercicio y estaba vivo y sano. ¿Qué más podía yo pedir en ese entonces? Sin embargo, en el alma pues no gozaba de una salud. Una salud divina. Me refiero a estar en estado de gracia. Eso es lo más importante. Tú puedes estar enfermo. Puedes estar incluso con una enfermedad que no tiene cura, sufriendo en el hospital, gozando cero, cero de salud. Pero estar en estado de gracia. Y esa persona está más viva que cualquier otra persona que esté gozando de la mejor salud del mundo, si no está en estado de gracia. Entonces, lo más importante es pedirle a Dios siempre que nos ayude a estar en estado de gracia, porque eso es una gracia. Es un favor que Dios nos concede. Muy importante y más importante de todos, de que le sirve al hombre haber conquistado el mundo entero y tener la mejor salud del mundo, si se ha perdido a sí mismo. No sirve de nada. Hay que pedirle a Dios que nos ayude también con la gracia de la humildad. Con la gracia de la humildad. ¿Qué virtud tan importante? ¿Qué virtud tan importante? Como decían los grandes santos, ¿no? Humildad, humildad, humildad. Me han hablado tanto de ti. Todavía no te conozco. Wow. Todavía no te conozco. Yo creo que, no sé si lo que voy a decir sea cierto, es una reflexión nada más así sin pensar tanto, pero vamos a checar el dato. Yo creo que casi seguro ha de ser o la única o de las pocas virtudes que uno no sabe cuando la tiene, porque cuando crees que la tienes ya la perdiste. Ni siquiera tu mejor amigo puede saber si tienes esa virtud, porque nadie sabe lo que llevas dentro del corazón, que escondes o que tiene tu corazón, o si la intención no es del todo pura. Yo creo que solamente Dios puede juzgar quien realmente pide por la humildad y abraza la humildad, porque también está la falsa humildad, ¿no? Yo me refiero a esa humildad que viene de Dios, que es una gracia que baja del cielo. Uno la abraza, la pierdes en cualquier momento, porque es como el agua, ¿no? Que se te escurre entre las manos y en dos segundos se te va, ¿no? Es una virtud, es la más importante, las más importantes, ¿no? La caridad es la más importante, el amor, ¿no? Quien no tiene amor no tiene nada, pero yo creo que van de la mano. En el cielo solamente entran los humildes, ahí no hay cabida para los soberbios. Entonces, como la soberbia es como una especie de zarro, zarro en el alma, ¿no? A todos nos sale zarro. Si no te lavas los dientes, pues ya sabrás qué pasa, ¿no? Entonces, el alma también tiene zarro, ¿no? La soberbia, la avaricia, la lujuria, todas estas cosas que te alejan de Dios. Entonces, hay que estar limpiando el alma constantemente con la oración, con los sacramentos, con la confesión, el sacramento de la confesión, con la meditación, con la ayuda a los demás. ¿Quiénes son los demás? Nuestros hermanos. Con ayuno, penitencia y sobre todo pidiéndole a Dios constantemente, Señor, que se haga tu divina voluntad en mi vida. Que se haga tu divina voluntad en mi vida. Todos los días hay que pedirle perdón. Gracias por tu perdón, Señor, por tu infinita misericordia. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. A ser el santo que tú quieres que yo sea porque quiero ir al cielo, quiero estar contigo por la eternidad. Entonces, pues nada, familia, vamos a seguir rezando el rosario todos los días. Hoy vamos a pedir por Tlaxcala. Hoy cumplimos ya los 32 estados. Casi seguro, ¿eh? Casi seguro que hoy estamos cumpliendo ya con esa promesa que hicimos de rezar por los 32 estados de México. Hace poco alguien me quería hacer una corrección. Eduardo, son 31 estados y un distrito federal. Y yo, ¿cómo? 31 estados y un distrito federal. Bueno, así era antes. Ya no. Se modificó la constitución y ahora son 32 estados. Ya no son delegaciones como antes. Ahora son alcaldías. Ya no es jefe de gobierno, ¿no? Es un gobernador. En este caso tenemos una gobernadora aquí en la Ciudad de México. Entonces son 32 estados. Porque todavía hay mucha gente que incluso que vive aquí en la Ciudad de México que cree que todavía vive en el Distrito Federal. Y eso ya fue. Eso quedó en el pasado. Ahora vives en la Ciudad de México. Es el estado número 32. Vamos a pedir por nuestras familias. Yo quiero pedir por mi padre José, mi madre Alicia, mis tres hermanas, Alicia, Alejandra y Daniela, mis dos cuñados, Jaime y Juan Carlos, mis sobrinas, mi sobrina y ahijada Sofía, Luciana, por mi sobrina Valentina, mi sobrina Daniela, Isabela, Diego y todos mis sobrinos, ahijados, ahijadas, padrinos, madrinas, compadres, comadres, toda mi familia. Quiero pedir por ella en este rosario y por ustedes que también son mi familia. Y la familia que reza unida pues permanece unida. Somos una familia guadalupana muy grande, universal, porque aquí hay de todo el mundo y de todas las edades. Abuelitos, un fuerte recién casados, solteros, sacerdotes, monjas. Aquí hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Así es que somos una familia disfuncional, disruptiva, con los errores que de pronto cometemos todos los días. Pero aquí estamos, aquí estamos. Llegamos raspados, unos más golpeados que otros, heridos. Hasta el justo se cae siete veces al día. ¿Cuántas veces habremos pecado hoy? Simplemente con el pensamiento, ¿no? Señor, té misericordia de nosotros y ayúdanos a no pecar. Ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos a amar. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a hacer de este mundo un mejor lugar. Ayúdanos a que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, te vean a ti, Señor. Porque si nos ven a nosotros, se espantan. Cuando nos ven a nosotros realmente, nuestra naturaleza caída, la gente se puede llegar a espantar. Pero cuando te ve a ti, Señor, se enamoran de ti. Entonces, no queremos espantar a nadie. Queremos que en cada acción que hagamos, te vean a ti y no a nosotros. Toda la gloria va para Dios. Para nosotros, nada. Nosotros solamente somos instrumentos. Instrumentos de Dios Padre Todopoderoso. La recompensa está en el cielo. Aquí venimos a trabajar, a descansar cuando llegue la muerte. Cuando nos toquen a la puerta. Y entonces sí, a rendir cuentas. Cuidado. Cuidado. A rendir cuentas. Uy. Estamos listos, familia. Vamos a rezar hoy por Tlaxcala. Último estado. Terminamos los 32 estados. Cumplimos con la promesa. Ya también hicimos un rosario por México. Y además vamos a subir un rosario más por México que tuve el honor de rezarlo con un príncipe. Príncipes de la iglesia, que son los cardenales, ¿no? Son los apóstoles de nuestros tiempos. Es exactamente como si hubiéramos estado rezando hace dos mil años con Pedro, con Pablo, con Mateo, con Juan, con Santiago. Lo mismo, lo mismo. Dos mil años después, ¿quiénes son los apóstoles de hoy? Los apóstoles de hoy son los obispos. Entonces tuve la oportunidad de saludar a un gran amigo, un obispo que conocí hace ya muchos años en los tiempos de Vela, cuando hice la película de Vela en Estados Unidos. Me ayudó muchísimo con la promoción de la película. La verdad es que fue un guía y sigue siendo un guía espiritual, un padre espiritual, un amigo que quiero mucho y que ahora es cardenal. El cardenal Burke lo vi en Guadalajara. Hicimos un rosario juntos con muchas personas que estaban ahí también en este auditorio, su mayoría mujeres, mamás de Guadalajara y rezamos juntos el rosario con el cardenal Burke y con otros sacerdotes y con miles de personas que se sumaron por medio de las redes sociales. Pero no alcanzamos a subir el en vivo completo, por eso lo tuvimos que borrar. Nada más ese borramos. Las otras 20 publicaciones o más de 20 me las borró Facebook y no me ha dicho todavía por qué están investigando. Y me están borrando otros videos de hace un año, de cuando comenzamos el rosario, porque ¿se acuerdan que metía yo los cantos gregorianos? Pues alguna disquera o no sé quién reclamó que por qué yo estaba usando esa música para rezar. Cantos gregorianos, imagínense. ¿Qué daño le hace a la gente el rosario en Facebook? Pues nada, pero bueno, así es la gente. Pues nos tumbaron también no sé cuántos videos ya, muchísimos que estaban ahí guardados para pues el día de mañana, ¿no? Recordar es volver a vivir, rezar un rosario. Imagínense rezar el rosario del 22 de marzo del año pasado, pues es una experiencia increíble, ¿no? Pues muchos, muchos ya nos los tumbó Facebook, lamentablemente, pero bueno, podrán borrarlo aquí. Del corazón de Dios no se borra, ¿eh? No hay una tecnología todavía que pueda borrar esos rosarios que hicimos con mucho amor, con mucha devoción, con mucha ilusión. Podrá borrarlo Facebook, podrán borrarlo las redes, las plataformas de las redes sociales, pero del corazón de María y del corazón de Dios no borran nada. Nada es nada. Ahí se queda para siempre. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Nuestras oraciones están grabadas en el corazón inmaculado de María y del corazón hermoso, sagrado de Jesús. No hay ninguna aplicación que pueda borrar nada de lo que está grabado, tatuado en los corazones de María y de Jesús. Entonces, no hay que temer nada. Sigamos, 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 remando a llamar adentro, rezando todos los días para que este mundo sea un mejor lugar, un lugar más justo, más generoso. Pero el cambio comienza con uno. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú. Quiero cambiar el mundo, tengo que cambiar, tengo que cambiar yo primero. Es muy fácil echar culpas y andar señalando y aquel y el otro. Y está bien. Hay que ser juicios objetivos, nunca a la persona, pero si las acciones, si son malas, pues hay que llamar. Hay que levantar la voz cuando hay una injusticia. Hay que ser la voz de aquellos que no tienen voz. El niño viene de infante. Tengo entendido que infante en latín es el que no puede hablar, el que no puede hablar. Entonces, cuando hay un abuso de un niño, imagínense, se abusa de aquel que no puede hablar. De ahí viene la palabra infante. Tengo entendido, ¿no? Entonces, pues nosotros los adultos somos las voces, somos la voz de los que no pueden hablar. Cuando tú ves a un niño, no necesariamente te tienes que desentender y decir, ese niño, pues es de sus papás, ¿no? Todos los niños, todos los adultos somos responsables de los niños. Cualquier cosa que hagas que vaya a afectar directamente o indirectamente a un niño, eres responsable. Entonces, tienes que ver a todos los niños como si fueran tus hijos. Porque somos una familia. Porque somos una familia. Por eso, tan importante este tema de terminar con la trata de menores. Tan importante. Porque no te puedes voltear para otro lado. Mucha gente me decía cuando yo los invitaba al proyecto de Sound of Freedom, uy, lo veo difícil. Es que no voy a poder ayudarte. Y la verdad es que se me partió el corazón porque son personas que pueden hacer mucho y no. No los juzgo, solamente estoy reportando y no digo nombres, pero qué tristeza me dio. Y todas las personas que me dijeron que no, tienen hijos. Y además, hijos que son el target. Lo veo difícil, me decían. Lo veo difícil. Bueno, cada quien. Cada quien rendirá cuentas. Tal vez, seguramente están haciendo otras cosas también increíbles que tampoco se puede hacer todo, ¿no? Pero en el tema de la trata mínimo puedes hacer algo, algo. Pero no te quedes con los brazos cruzados porque los niños de Dios no están a la venta. Y vamos a rendir cuentas por todos los niños. Entonces, empezamos a rezar. Creo que todo está bien. No se ha caído el internet, milagrosamente. No sé si el audio esté desfasado como veces anteriores. Estoy echando un cafecito para no dormirme porque traía mucho sueño. Y dije, no vaya a ser que en el medio rosario me vaya en el misterio a contemplarlo de una manera más profunda y después me van a perder. Entonces, este cafecito me va a poner alerta para estar bien enfocado. Muy rico, por cierto. Bueno, pues vamos a rezar. Me voy a callar para que, como siempre he dicho, sea Dios y la Virgen de Guadalupe, quien hablen. Más de 4.000 views ya aquí en Facebook. ¿Se acuerdan aquellos tiempos? Qué increíble, ¿no? Cuando hicimos ese rosario que se cayó en internet, que en menos de 5 minutos había más de 100.000 views. Estábamos todos en casa, obviamente. Era cuando nadie salía, pues obviamente la gente no salía a trabajar. Estábamos todos con el hashtag, quédate en casa, ¿no? Y todos nos conectábamos. Increíble, ¿no? Qué recuerdos. Pero bueno, aquí seguimos. Déjenme poner el monitor y empezamos a rezar. Tomamos un poquito de agua bendita. Está lloviendo con todo, ¿eh? No he podido sacar a Jico porque está lloviendo. Le debo una salida. Siempre lo saco como tres veces al día. Entonces, pues, termino el rosario y vamos a sacarlo a pasear tantito. Vamos a ver qué pasó aquí. Como que se quedó trabado esto. Muy bien. Mi oración favorita, el rosario. Vamos a regalarle rosas a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Aquí la tengo, ¿eh? Está aquí al lado, pero cuando la puse acá atrás, se corta, ¿no? El cuarto que tenía antes era un cuarto que, aunque era un rinconcito, la cámara alcanzaba a ver muy bien la Virgen completa con el reclinatorio. Pero aquí no se puede. Entonces, estoy armando una capilla. Más bien, estoy arreglando otro cuarto que va a ser una capilla y hasta que no esté lista me va a tardar un mes por lo menos o más. Entonces, por ahora la tengo aquí. Está enorme, pero no se puede, el ángulo de la cámara no me permite. Nada más quiero que sepan que aquí está la Virgen de Guadalupe, la que fue tocada por la original, la que siempre nos ha acompañado desde el día uno, está aquí con nosotros presente. Entonces, ahora que termine, vamos a ver si muevo la cámara para que la vean. Aquí la tengo también porque me gusta que esté por todos lados. Y aquí está también. Y además la veo en el monitor. Aquí está, ahí hay, bueno, está por todos lados, en mi casa, siempre. ¿Estamos bien? ¿Empezamos? Tres cosas que el enemigo no soporta, el agua bendita, el deseo de querer ser santo y la oración. Y las tres cosas las vamos a hacer ahora. Nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Por todo. Y que nos ayude a entender que la vida es muy corta y que no sabemos en qué momento nos vamos. Y que no queremos desperdiciar un solo día. Queremos aprovechar el tiempo que además es sagrado para hacer lo que Dios nos pide, que no nos quedemos cortos. Al contrario, pedirle a Dios, incluso cuando no estés haciendo nada, que tu mente esté conectada con Dios. Cuando estés triste y que aparentemente pareciera que no estás haciendo nada, conéctate con Dios y hay que ofrecer esa tristeza y hay que estar conectado con Dios siempre. Siempre, siempre, siempre. Porque si logramos eso, si logramos que Dios sea el centro de nuestras vidas siempre, en todo momento, en las buenas y en las malas, estemos pensando en Él, diciéndole cuánto lo amamos, convertimos el día completo en oración. El mejor tiempo invertido. Tiempo ganado, no tiempo perdido, porque es tiempo con Dios. Entonces, pues vamos a estar alertas siempre para poder estar pensando en Dios. Piensa en Dios, pensemos en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. A vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Por el incremento de las tres virtudes teologales en nuestros corazones, fe, esperanza y caridad. Tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por Tlaxcala, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. En este segundo misterio, Señor, te pedimos por el estado de Tlaxcala, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. San Antonio, ruega por nosotros, bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Por Tlaxcala, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. San Antonio, ruega por nosotros. Bendito San José, aumenta nuestra fe y protégenos. Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Por Tlaxcala, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús En ti confío María Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos de la Señora San Antonio Ruega por nosotros Bendito San José Aumenta nuestra fe Y protégenos Jesús protege Y salva a los no nacidos Y a sus mamás Quinto y último Misterio glorioso La coronación de María Como Reina y Señora De todo lo creado Por Tlaxcala Este último misterio Vamos a rezarlo en latín Un Padre Nuestro en latín Y Días Aves Marías en latín Los que sepan las oraciones en latín Contéstenla Las pueden contestar en latín Los que no La pueden contestar en español Pater Nostre Quies in Celi Santificetur Nomen Tum Adveniat Regnum Tum Fiat voluntas Tua Sicut in Celo Et in Terra Pane Nostrum Cotidianum Da Novis Jodie Edimite Novis De Vita Nostra Sicut et nos dimitimus De Vitoribus Nostris Et nenos Inducas Intenta Accionen Set libera nos a malo Amen Ave María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta María Mater Dei Hora pro novis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Ave María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Sancta María Mater Dei Hora pro novis Pecatoribus Nunc et in hora Mortis Nostre Amen Ave María Gratia Plena Dominus Tecum Benedicta Tui Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloriat Padre, et Filho, et Espíritus Sancti, sicutret in principio, et nuncet sempre, et in sécula, séculorum. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el Papa Francisco, Pater Noster, cuies in celis, santificeturnomentum, adveniat regnomtum, fiat voluntas Tua, sicut in celo et in terra. Pane nostrum cotidianum da novis hodie, ed imite novis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amén. Por el Papa Emérito Benedicto XVI, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Antonio, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros. Virgen del Pilar, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía, morenita del Tepeyac, yo te pido por todas las personas que están rezando con nosotros en este momento, el Rosario, por Tlaxcala, en vivo. Te pido por ellas y por sus familias, por sus intenciones. Tú sabes lo que llevamos dentro del corazón. Tú conoces nuestras necesidades. De manera muy especial, te pido, Virgen de Guadalupe, que curas con tu manto sagrado al estado de Tlaxcala. Hoy y siempre. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia querida, un rosario más. Un rosario más. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen de Guadalupe. Gracias a ustedes por ser parte de este movimiento de amor, de oración. Por ser parte de esta comunidad. Somos una comunidad, somos una familia guadalupana. Una familia que comenzó a ser familia. Un milagro. Un milagro de Dios. Un milagro de la Virgen de Guadalupe. Este rincón se llama el Rincón Guadalupano. Cada uno de ustedes tiene su Rincón Guadalupano. Y nos hemos estado juntando ya por más de un año. Rezando en vivo el rosario. Hemos hecho muchas cosas juntos. No solamente hemos rezado todos los días, sino que hemos logrado metas muy grandes. Por ejemplo, cuando teníamos la meta de alcanzar 50 mil rosarios, pues se nos cayó el internet cuatro veces. Fueron cientos de miles de rosarios. Después tuvimos la meta del millón de rosarios. En dos ocasiones lo logramos. También, gracias a Dios, ya van más de 100 millones de rosarios durante todo este tiempo. Increíble. Todo eso queda grabado en el cielo. Las bendiciones, las gracias que han sido derramadas, que siguen derramándose en nosotros, en nuestras familias, en el mundo. Porque pedimos por todos aquí. Nadie se salva. Pedimos por todos. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos un cuerpo. Entonces, aquí estamos, de alguna manera, pues, mandando por medio del Santo Rosario, gracias de Dios a todas partes del mundo, a todos los rincones del mundo. Principalmente, pidiendo por las personas alejadas de Dios para que regresen. Hay mucha gente que se burla de lo que hacemos, pero con Dios no se burlen de las cosas de Dios de verdad. Va a llegar el momento donde estarás pidiendo oración, ya sea por la muerte de un ser querido, la muerte de tu papá, de tu mamá, de tus abuelitos, de tus hermanos, de tus hijos. Ya será alguna enfermedad. Y ahí te vas a acordar porque tarde o temprano todos llegamos a cruzar esos momentos difíciles, difíciles. Hay mucha gente que se burla, pero cuando le llega el momento, no esperes a arrepentirte hasta que te pase una tragedia. Mejor en vida, hermano, en salud. Dale gracias a Dios. Dios, no te burles de las cosas de Dios. Hay gente que se mete aquí solamente para burlarse. A mí no me, vamos, como dicen, no, ni frío ni calor. Al contrario, me preocupa, me preocupa las personas que entran aquí a burlarse porque... Pero me preocupa, me preocupan sus almas. Porque de verdad, de verdad, que el que quiere tener a Dios en el centro de su corazón, nace un amor por el prójimo. Y el prójimo son todos, no solamente algunos, todos. Entonces, mis hermanos, mis hermanas que de pronto entran aquí para criticar o para burlarse, no lo hagan, de verdad. No, burlense de mí, pero no de las cosas de Dios. Lo que estamos haciendo aquí es algo sagrado. Esto es un espacio de oración. No se burlen de la oración, no se burlen de Dios. Él es el que te dio la vida. Él es el que nos dio la vida. Y si seguimos vivos es porque así Dios lo quiere. Entonces, todo el respeto, todo el amor a Dios. Los quiero mucho, familia. El rosario de hoy fue dedicado a Tlaxcala. Un fuerte abrazo a todo México. Un fuerte abrazo a Latinoamérica. Estamos pidiendo por Perú también. Sé que están... Bueno, pedimos por Perú para que sea la voluntad de Dios. Dijimos que aquí no vamos a... En los rosarios, que son espacios de oración, pedimos por todos. Entonces, hemos estado pidiendo por Perú para que se haga la voluntad de Dios. Pedimos por todos en Perú. Obviamente, pues ya en lo personal, cada quien tiene preferencias por temas de vida, de familia. Siempre he dicho que no hay candidato perfecto. A quien le pongas lupa, pues le vas a encontrar siempre cosas buenas y cosas malas. El único perfecto es Dios. Y ya vino a tratar de decirnos cómo se tenía, cómo se tiene que vivir. Y miren cómo lo tratamos hace dos mil años, ¿no? Lo llevamos a la cruz. Entonces, no va a haber candidato perfecto. Pero siempre de lo que hay, pues tú tienes que tener una lista de prioridades en relación a lo que... Vamos, en relación a tus principios, a tus valores, ¿no? Pero bueno, esto no es un espacio para decir quién o por qué, o por qué este sí o por qué este no. No, aquí rezamos por Perú. Rezamos por todos en Perú. Los de un lado, los del otro lado, los de arriba, los de abajo, los de izquierda, los de derecha, los de centro. Al final del día, todos estos movimientos están compuestos, conformados por seres humanos, que son familia. Pedimos por todos. Entonces, como dicen en política, no hay que tomarse las cosas a pecho o personal, simplemente que... Pero ese es otro espacio. Aquí quedé que solamente vamos a rezar. Recemos por Perú. Y en otro espacio que ya no sea de oración, ya les puedo decir un poquito más a fondo el por qué de las cosas, por qué pienso de una manera, por qué creo que una cosa puede llegar a ser mejor que otra. Nada es perfecto y tampoco somos profetas y nos podemos equivocar. Claro que nos podemos equivocar. Por eso hay que pedirle a Dios. A ver, si tú en este momento me estás escuchando y eres peruano, te voy a decir dónde no fallamos. Porque tú puedes estar pensando por una persona y otros peruanos por la otra persona. Pero donde no fallamos es en la oración. Yo no le pido a Dios que gane una persona o que gane a la otra. Yo pido por el país y en lo más profundo de mi corazón porque Dios no se equivoca. Uno sí. Uno está muy limitado. Donde no nos equivocamos es lo siguiente. Señor, que se haga tu divina voluntad. Que pase lo que tú quieres, que pase y suceda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí no nos equivocamos. Ahí no nos equivocamos. Entonces, Señor, que se haga tu divina voluntad en Perú y en el mundo entero. Pase bien, pásenla bien, pórtense bien. Familia, los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante. Feliz. Ya domingo, se acabó el domingo. Sí, ya se acabó el domingo aquí en México. En Los Ángeles sigue siendo domingo. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y a sus familias. Buenas noches. Dios los bendiga. Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva Tlaxcala. Que viva. Que viva México. Que viva. Buenas noches. Nos vamos a comerciales y regresamos mañana. Gracias. 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 Gracias.